El asombro arropó este fin de semana el pequeño corregimiento de Los Venados, al conocerse que un joven de 25 años, identificado como Darwin Antonio Mesa Camacho, se quitó la vida bajo la modalidad de ahorcamiento en su residencia. Este hecho fue reportado por la subestación de policía de Los Venados, quienes informaron que un hombre se había quitado la vida colgándose de un árbol de su residencia ubicada en el barrio El Matadero. Según manifestaron vecinos del oxiso, se desconocen los motivos o causas que lo llevaron a tomar tan fatal decisión. Estos hechos son materia de investigación para las autoridades.